Auspicia en este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Traerá sus olores, viejos recuerdos de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos desde Río Cuatro Agro para compartir la actividad de la gente de campo en el interior de nuestro país. En instantes, algunas noticias breves del día y también nuestras visitas a distintos campos de la zona. Ahora, dialogamos con el señor Juan Bullo acerca de la cuota 481. Con la ingeniera agrónoma Carmen Cholacchi, hablamos sobre conservación de suelos. Entrevistamos a Pablo Azas de Cabaña Los Nogales. En 2015 y en los años consecutivos, se viene la cuota de exportación 481, principalmente para los feedlots. Le preguntamos al señor Juan Bullo y esto nos decía... El feedlot es un sistema de engorde que deberá cambiar quizás el momento de ingreso de los animales, porque lo que hemos hecho con el feedlot es ingresar animales livianos y sacar animales livianos. Si nosotros vamos a avanzar sobre la exportación, por la cuota 481, por la Hilton o por la cantidad de mercados que se abran, necesitamos novillos más pesados. Además, necesitamos para mejorar la tasa de extracción de este rodeo nacional. En ese aspecto, el feedlot tendrá que tener un periodo de recría anterior más largo. Puede ser a través de un feedlot con menor ganancia diaria o puede ser a través de una recría a campo, adecuando las cargas de cría y de los destetes que no salgan tan livianos y tan pronto. Es decir, hay una serie de cuestiones de orden de manejo y de alimentación que hacen que sea, obviamente, muy posible cubrir perfectamente la exportación. El feedlot, obviamente, es un sistema muy previsible de engorde, donde vos sabés cuánto estás engordando, donde vos podés medir la calidad de tus animales que ingresan y saber el origen de cada uno para encontrar aquellos que son más eficientes. El tema que se viene, la Jerefor en ese aspecto está trabajando fuertemente en eficiencia de conversión. Y, bueno, aprovechar las cuotas que el mundo da, la cuota 481 a la que vos te referís, es una cuota de animales que en 100 días de feedlot salen sobre todo a Europa sin ningún arancel. Es decir, que todo lo que se vende es ingreso para aquel que hace el pacto entre el importador y el productor de acá. Sector avícola, pese a que importantes empresas tuvieron inconvenientes económicos e ingresaron en convocatoria de acreedores, desde el sector procesador aseguraron que este fue un comportamiento aislado y no un problema generalizado. Además, destacaron que el escenario económico para las industrias dependerá de la manera en que se promuevan y comercialicen su producción. AFIP, desde el 1 de septiembre, rigen mayores controles por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos respecto de la información requerida al sector primario para la comercialización de su mercadería. Para los analistas impositivos, debe cumplirse con lo solicitado por el organismo recaudador para no tener inconvenientes al momento de vender sus cereales y oleaginosas. La importancia de la conservación de suelos es necesaria para la sustentabilidad, el ambiente, entre otros aspectos. De ello, dialogamos con la ingeniera agrónoma Carmen Cholaqui. Las alternativas para manejar y conservar nuestros recursos naturales, en este caso particular el suelo, son amplias. Desde técnicas que sirven para manejar el suelo en sí mismo, como puede ser este sistema de labranza que vos mencionás, como otras técnicas relacionadas, por ejemplo, al manejo del relieve, al manejo de los escurrimientos, la bioingeniería, que es la utilización también de la vegetación para controlar la erosión en zonas críticas. Es decir, alternativas son numerosas, de variada complejidad, algunas muy sencillas y otras un poco más complejas. Pero bueno, esa es la idea que tenemos para esta tarde de dar ese mensaje, sobre todo a futuros profesionales de la carrera de ingeniería agronómica, a colegas que están trabajando, digamos, en el medio, de que hay que hacer mucho hincapié en este uso de, digamos, de estas tecnologías o de estos principios de manejo, para que el productor alcance una percepción acerca, tanto de la problemática como de las herramientas de las que dispone para poder controlarlo. Carne vacuna. El gobierno norteamericano hizo una propuesta para poner fin al cierre de las importaciones de carne argentina. La decisión estará sometida a consultas por un lapso de 60 días. Ambos países litigan en la Organización Mundial de Comercio. Ley de Abastecimiento. Las entidades del campo y las que reúnen a la producción y comercialización de soja, trigo, sorgo y maíz, cuestionan la modificación desde el Ejecutivo Nacional de la Ley de Abastecimiento y aseguran que generará desempleo y frenará el desarrollo. Se aproxima el remate de reproductores de Cabaña Los Nogales, que será el 18 de septiembre. De ello, hablamos con Pablo Azas. Qué linda esta escena aquí a tu espalda, ¿no? Este grupo de vaquillonas en condiciones pastoriles aquí en esta alfalfa, en un lote bastante tendido, bastante bajo aquí de la zona, ¿no? Por supuesto que van con todas las garantías sanitarias, ¿no? Sí, sí, sí. Las garantías sanitarias como es necesario para estar en la provincia de Santa Fe con libre... Somos libres de brucelosis y tuberculosis ya desde que estamos yendo a Santa Fe por el requerimiento sanitario que tiene propiamente la provincia. Los toros salen con tres raspajes negativos a las venerias, Campi y Trico, y con vacunas preservicio y los rodeos de Carmona de las dos establecimientos acá en Córdoba están biocondicionados, o sea que tenemos un respaldo sanitario importante. Vamos a hablar un poquito, ¿qué te parece sobre las perenieses de estas vaquillonas de fondo? ¿Estas son puras controladas? Acá hay vaquillonas en su gran mayoría puras controladas y algo de rodeo general, o sea que la oferta para remate va a ser un porcentaje interesante de las noventas que van a ir, va a ser un porcentaje interesante de puras controladas y el resto de rodeos generales que son rodeos generales nada más que a lo efecto de que no le pedimos inspección, pero la misma calidad y la misma genética. Les decimos hasta mañana si Dios quiere que descanse. El destello luminoso del alma me cosquillea y quiero volver con él como si todo pudiera Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Serpentina de mi raza que indica que no está muerta Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta